Hola, somos la familia Romero y somos sobrevivientes de cáncer de próstata. Y hoy estamos aquí para compartir nuestra historia, para que puedas aprender de nuestra experiencia. Porque no estás solo en este viaje. Nunca pensé que me enfermaría de cáncer. Mírame, estoy fuerte como un toro, pero me enteré de que uno de cada ocho hombres en los Estados Unidos es diagnosticado con cáncer de próstata a lo largo de su vida. Y en nuestra comunidad latina, uno de cada cinco hombres diagnosticados con cáncer es con cáncer de próstata. No me gustan esas probabilidades. Antes de mi diagnóstico, ni siquiera sabía lo que era una próstata. ¿Cómo podía yo tener cáncer de próstata? Por suerte, el Dr. Wilcox estaba allí para guiarnos. Para los que no lo saben, la próstata es una pequeña glándula blanda del tamaño de una pelota de ping pong. Se encuentra debajo de la vejiga y delante del recto. El cáncer de próstata ocurre cuando una célula normal de la próstata se altera y empieza a crecer de forma descontrolada. De todos los tipos de cáncer diagnosticados en hombres latinos, el cáncer de próstata es el más común. Los hombres latinos también tienen más probabilidades de ser diagnosticados a una edad más temprana y sufrir una enfermedad más agresiva. Para ser sincera, yo también me sorprendí. Cuando diagnosticaron a mi Jorge, parecía completamente sano. Después nos enteramos de que al cáncer de próstata lo llaman el asesino silencioso, ya que no muestra ningún síntoma hasta que es demasiado tarde. Como he tenido experiencia con mis pruebas de cáncer de mama, le insistí que se hiciera también una revisión de próstata, ya que el cáncer de próstata en los hombres es tan común como el de mama en las mujeres. Y la detección temprana es la clave. Pero nunca me hace caso. Ay, Susana, en frente de todo mundo. Papá, cuando leí sobre los factores de riesgo del cáncer de próstata, yo también me preocupé mucho. En primer lugar, tienes más de 50 años sobre la detección del cáncer a principios de los 40. Y los diagnósticos aumentan a medida que los hombres envejecen hasta los 50, 60 y 70 años. Y en la familia ha habido cáncer de próstata. ¿No te acuerdas del tío Juan? No, no. Sí. Si tienes un pariente cercano que murió de cáncer de próstata, tu riesgo puede ser de más del doble de todos los tipos de cáncer. El cáncer de próstata es el que más se transmite de generación en generación. Y obviamente hay factores relacionados con el estilo de vida, como llevar una dieta poco saludable, fumar o la falta de ejercicio, que pueden aumentar el riesgo de padecer una enfermedad avanzada. Y seamos sinceros, no eres ningún santo, ningún atleta, ¿verdad? Cuando descubrimos todos estos factores, Jenny y yo te rogamos de que te hicieras una prueba. Sí, pero yo me sentía sano y no quería que nadie me tocara allá abajo. Ay, Jorge, son médicos, deja que hagan su trabajo. Y de todos modos, papá, ya sabes que las pruebas de cáncer de próstata no son tan malas como pensabas. Recuerda lo que nos dijo el Dr. Wilcox. El diagnóstico del cáncer de próstata comienza con un análisis de sangre llamado antígeno prostático específico, en inglés, prostate specific antigen o PSA. El PSA es una proteína producida por la próstata y liberada en el torrente sanguíneo. Cuando hay un problema en la próstata, como el crecimiento de cáncer, la próstata libera más PSA. Una simple prueba de PSA es la primera línea de defensa en la detección del cáncer de próstata. Las pruebas tempranas son cruciales. Cuanto más tarde se detecte el cáncer de próstata, más difícil será su tratamiento. Iniciar una conversación sobre el cáncer podría salvar una vida, incluso la suya o la de alguien de su familia. Cierto, papá. Gracias, mija.